Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Karen y hoy les voy a enseñar cómo se utiliza y configura la aplicación de Moodle desde nuestra computadora, tablet o teléfono. Es una herramienta que hace que el curso virtual sea más cómodo, entendible y completo. En primer lugar, si la vamos a descargar en nuestro teléfono o tablet, vamos a ir a Play Store o App Store y allí vamos a buscar y descargar la aplicación de Moodle. Luego, al iniciar, nos pedirá la dirección web del aula virtual. Una vez que le ingresamos, tocamos en Conectar. Después, tenemos que ingresar con nuestro DNI como usuario y contraseña predeterminados para el aula virtual. Si lo hemos cambiado, en su caso, tenemos que ingresar el que corresponda y hacemos clic en Acceder. Una vez dentro de la aplicación, vamos a tener un inicio del sitio y un área personal. Si accedemos al área personal, vamos a encontrar todos los cursos, notificaciones, tareas, mensajes y herramientas que Moodle nos da sobre los cursos que estamos haciendo durante este semestre. Si vamos al inicio del sitio, podemos buscar manualmente las materias a las cuales queremos acceder. En cambio, si vos querés usar la computadora, podés descargar desde la página Moodle.org la aplicación cuyo ingreso y funciones van a ser las mismas que las del teléfono. Si tuviste algún inconveniente para poder ingresar a la plataforma o si te complica con la configuración, podés comunicarte con nosotros y te ayudamos. Recordá que también podés seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Acá estamos.